Este programa es un desmadre. Para toda la gente que muere de risa, puro comediante de alto pedorraje saco, todo por sacarle a la muerte una sonrisa. Ahora, el espectáculo de comedia está por iniciar. Desde tu celular nos puedes estar viendo. Cuidado porque te pueden atropellar. No nos hacemos responsables de lo que está sucediendo. Invitados que matan, pero a carcajadas. Y algunos hasta espantan, pero es por feos, no por gandallas. Ahora, si vamos a empezar. No vaya a venir la huesuda por ustedes. Pero si se lleva mi carnal. Ahí les encargo que nos manden puros memes. ¡Ajajajajaja! ¡Lo seguro! ¡Sí, sí! ¡Qué desmadrete, güey! ¿Puedo bailar güey? ¿Puedo bailar tantillo? ¿Sí? Eso chingón Oigan, bien contentos de estar en este Su programa Zona de Desmadre Ahora con el especial de Halloween De nada sirve que tengamos un chingo de gente Nadie grita, nadie aplaude Para la otra nada más venimos tú y yo Valero pinche No, no es cierto Gracias por estar siempre apoyando a toda mi gente Que está ahorita ya en la página Que está viendo ya esta transmisión en vivo De su programa Zona de Desmadre Con el especial de Halloween ¿Qué tal la pinche escenografía? Macabra Mamalona Y gracias también Nada más y nada menos A mi comadre que nos estuvo Es que tiene, se me olvidó el nombre ¿Cómo se llama comadre? Maui, maui Ahorita le invitamos aquí A que esté con nosotros en la En la sala Para que nos dé su dirección Y para que nos dé sus teléfonos Y si usted quiere Un maquillaje Chingón Así como el que traigo yo Nada más que la pinche cara Pues no ayuda Me explico Entonces Este Ahí Usted En su cara Si, si le va a ayudar Ok Para toda mi gente Bienvenidos Daniel mi carnal Daniel de que vienes tú disfrazado Wey Nada más así De un De un boxeador Wey Así de El madreado Hace cuenta Este viene del madreado Así Pues su pinche madre Wey Así está más Más chingón Wey O sea Asustas más Wey Cuando no lo traías Que ahora que lo traes Y esa pinche cicatriz De Harry Potter Que traes arriba En la frente Que pedo Oye wey Ese Cuántas Cuántas cortadas Reales traes Wey Te acuerdas Cuando estabas Más morrido Cuántas cortadas traes Seis cortadas Y una vez se abrió Dos o tres veces En donde mismo Wey Se pegaban donde mismo Y le tenían que Que volver a venir ¿Va? Por eso quedó así Pero bueno Este No se crean Es Es pura Pura Guasa Pura Bromis ¿Ok? Y pues bueno Ya es lunes Pasaditas de las nueve de la noche Muy emocionados De estar Pues ya En En estas fechas Que realmente es una Costumbre Y una tradición Gringa Pero ya ves Que somos bien pinches Alcahuetes Y ya andamos también Vistiéndonos Y disfrazando Nomás una cosa ¿Por qué se supone Que cuando Halloween Wey Pues te tienes que disfrazar Digo no porque yo ando así ¿Verdad? Como en mi carnal Del madreado De pinche Silvestre Stallone Cuando le puso unos putazos Este El ¿Cómo? Apolo Apolo Creed Pero ¿Por qué se empiezan a disfrazar? De que de viejas Hay un mato que se Siempre todos Los Los hombres sacan el joto Que traen dentro Wey Y las muchachas La putilla Que traen dentro Siempre Wey Siempre Es una realidad Entonces ¿Pero por qué de Superman Y que de Iron Man Y que de pinche Capitán América Y la chingada? Ahora wey Si se van a disfrazar De algo Wey O sea también Algo que les quede No mamen O sea de repente De repente De un wey Todo prieto Y se viste De disfraces Del festival Jalpa Y al día Y al día Y al día siguiente También Son amigos Son amigos míos Son compañeros míos Son compañeros míos Los admiro Muchísimo ¿Quién A quién Me presento Primero Porque como que Nadie está Como que nadie Está preparado Ahí póngase de acuerdo Póngase de acuerdo Si acaso quieren Oigan Tenemos Nada más y nada menos Ya está Microfoneado El siguiente Este Si ya lo trae Ya lo trae ahí Este ¿Quién se va? Ándale Tenemos A esos excelentes Comediantes Que son Como les decía Amigos y compañeros Y que los admiro Muchísimo Y nos hicieron El favor De aceptar La invitación Para estar en este Especial De Halloween La gente Los quiere mucho Los pide En la página Un servidor Para los programas De un servidor Y pues bueno Tenemos nada más Y nada menos Que al gordo Y al otro El aplauso fuerte Que se escuche Para el gordo Y el otro Si son tan amables Si, si, si Ay Pinche A su madre Güey Que anda Pinche chulo Vango de zumbi Güey ¿De qué? De zumbi Como la rutina Tuya De zumbi Pendejo De zumbi Zumbi Güey Y esa zumba No es zumbi Yo pensé que venían De zumbirirum Mirirum Mirum Salud para todo el bandano Que nos estamos echando ahí Güey Güey Ponte la capucha Güey No, no es cierto No te creas No te creas Qué madrasote Te traes Ay compadre Se agarraron Es que le aguantó Un riscazo ¿Dónde más le iba a dar? Pues en la En la Quería venir de Fray Papilla Pero dije No, mejor así Mejor así Gracias Gracias Que no te dieron En la nariz Porque Pobre piedra No, no es cierto No, no te creas Se hubiera quedado incrustada Es más Como que ahora Nos van a dar algo Es que me chingaron Los únicos pantalones Que traía Me los rompieron Y todo A la madre Si te los mandaron A la chingada Era mi favorito Desde la prepa Los traigo Ya que lindo Ya que lindo Ya que lindo Ya era justo innecesario Esas Mira Allá ¿Quién chingó Este rasguñó Era una morrita ¿Qué le estabas haciendo? Y por acá Te hizo un chupetón Mira como te dejó Eso pinche Madre Traía frenos Y hambre Andaba mala Me caí del lado Yo Andaba 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 mal No, no Pues bueno Te dice yo No me lo manches Ahí fue el pinche Pero como que te dijo No te quites Y donde tú le hiciste Ah, güey Y los Te estaba agarrando Los cabellos Has de hacer buena chamba ¿Qué onda conmigo? Pues a poco crees Que qué onda No, no, no No enseñes Ah, no, sí Parejo Escaldada la traes La traes escaldada Hijo de su pinche Oye, güey Si te estás escurriendo La pinche sangre Bien gacho Mi nombre Mientras no me escura otra cosa Oye, güey Este parece que se agarró Con el pinche Conor McGregor Conor McGregor Conor McGregor Es este, güey ¿Cómo no vas a saber quién es Conor McGregor, güey? Ah, Simón, va Ese mero Oye ¿Quién, güey? Conor McGregor es este Es el que ¿Cómo no vas a saber, güey? Es que yo tampoco sé Nada más que escuché, güey Un chiste así Ah El que peleó con Mayweather Es este, güey Es este, güey Es nada más que este, güey Ah, acá sabes que yo lo conocía como Cacatá, va Como No, hombre, güey Ese es el que peleó con el canelo, güey Ah, no ¿Triple qué era, güey? Este Golding, ¿qué? Ah, triple G, güey G, G, G Te dijiste Cacacá, güey Pues fuera allí, va, va Ese era una pinche consonante, güey Cualquiera Pero bueno Oigan Y luego, ¿qué pedo, güey? ¿Qué han hecho? ¿Qué? ¿Ustedes los invitaron a una fiesta de disfraces? ¿O qué chingados? ¿Han trabajado para la fiesta? Ahora que andan todos disfrazados Sí Acabamos de estar aquí en Guasalanga Porque venimos chingados que no veníamos ¿En dónde, güey? En la Guasalanga Que venimos Espérame, güey No es Guasalanga, güey Es Guasanga Ah, Simón Sí ¿Cómo? A ver, dilo Guasanga ¿Cómo se llama? Guasanga Ahí está Ahí está Guasanga, Guasanga Ayer porque venimos y ya teníamos chingados No estaba en Monterrey Y gracias a Dios nos invitaban Y tuvimos que llevar Y precisamente en un Este Una fiesta de disfraces En un concurso de disfraces Que hicieron Oye, güey Y luego de repente hay morras Que se viste en tiempo Había una gatúbela Oh, güey Eso pinche, madre Oye, no se late Se le venía a comer late Oye, nada más que venía con el Batman Y no le hicieron pedo No, venía con otra Era como que eran Con la gatúbela Venía con otra gatúbela Sí, como que eran tijeronas Así como eran tijeronas Iba llegando un Batman Y le hicieron el feo No, no, tú no Nosotras dos Tú no juegas Tú no participas Que sea un programa Lleno así como que de mucho temor Pero a la vez muchas carcajadas Sí viste la pinche calaverona Que me aventé, güey No, qué chula No, me mamalona, güey Pregúntame cuánto tiempo La tuvimos preparándola ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? ¿Unos 10 minutos? No, 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 güey Lo bueno que empezamos A las meras nueve, cabrón Oigan, pero bueno Tenemos otra invitadaza Que también es muy querida Por, bueno, por la audiencia Que tenemos en este subprograma Y viene a divertirnos La gente ya la extrañaba, güey Ya la extrañaba Y eso que tenía como Un programa, güey De no venir, güey Dos programas de no venir Entonces Yo la estaba cotorreando Allá atrás y todo, güey ¿Cómo que la estabas cotorreando Allá atrás, güey? No, pero no, no se deja, loco No Eh, güey, pues está más alta que tú Y eso que tú también eres alto, güey No sé, alto Y como quiera me saca un huevo, güey Pues como quiera te saca un huevo, güey Me saca un huevo Damas y caballeros Está con nosotros Nada más y nada menos que La bruja de Juanita ¡Súbete en desmantel! ¡Súbete en desmantel! ¡Súbete en desmantel! ¡Estoy llorando, pendejo! ¡Me atoré! ¡No, me chingale, madre! ¡Estás bien, güeyona! ¡Ayúdame, padre! ¡Ay, ya, ya! ¡Me atoré porque me clavé ahí! ¿Qué está haciendo este vato allá? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Qué estás haciendo, Osmosis, por la puerta, idiota? No respetas la escenografía ¡Chinga! Te va a volver a putear Eduardo Yáñez Soy Chávez Junior, güey ¡Ah, ok! ¡Hola, madre! ¡Qué pinche miedo! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Juanita? ¡Ay, qué bueno que invitaron a Margarito! ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Qué gusto! ¡Ay, Dios mío! Acúzame, padre, que me chingué unos tamales y todavía no estoy forada ¡Hola, Mike! ¿Qué onda, Juanita? ¿Cómo estás? ¡Qué cabello, Juana! ¡Tú no me vayas a saquear este algo! ¿Cómo estás? Bien, Juana, ¿y tú? Bien, ¿y tú? ¿Qué pedo con el pico? ¿Te sientes mal, Bajona? No, ¿por qué? Tienes esa cara como que te quiere comitar así ¡Ja, ja, ja! ¡Qué imbécil! La cara verde va, la cara verde ¡Mino los 650 bolas que me costó el pinche maquillaje! ¡A la madre! Pero está con madre, ¿por qué es de bruja? Es, es de bruja, sí ¿Qué chingados? Oye, güey, ¿qué le pasó, Juanita? ¿Qué le pasó al pinche cótex? ¡Ay, pero también era disfrazado! ¿Qué pedo? Pues es Halloween, esto también chinga ¡Mano, pinche cótex! Parece que andaba... Este no andaba como la de este Sí, te escuché Es que estaba acá, ¿verdad? Sí, 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 entendí Pero, si dale como quiera de comer Viene más jodido que otras veces Sí, ¿verdad? Viene más desnutrido del palo Y fíjate que como quiera lo trae brilloso Sí, sí O sea, sí se está alimentando bien Pero correctamente Ah, está alimentándose sanamente, ¿va? Sí, correctamente, sí ¿Qué es eso? No puede faltar, güey, el pinche mapache Nosotros no tenemos mascota, güey ¿Cómo no? Te quieres llevar, güey, te quieres llevar Oye, con tanta personalidad no saludé a este otro comediante ¿Cómo estás, chichas? Qué bueno que visitaste, güey Ay, güey, invitados de lujo Te vas a ir al infierno, mendiga desgracia Ay, ya, por favor Me va a jalar las patas, eh Que me jale el... Pero ella está con madre porque Pues es Juanita, güey Si lo digo yo, sí me linchan, güey Oigan, estoy un poco molesta ¿Por qué? Y quiero mandar aquí desde ahorita ¿Dónde está la cámara? ¿Con quién me está viendo? Es el pinche pedófilo Siempre me enfocas tú, ya te conozco Este, quiero decirle a la señora Que vive en el 430 de mi calle Que no sea culera Que mañana, si me vuelvo a dar un pinche bocadín Te lo juro que se lo agarro Y se lo meto por el culo No sean codos, güey Siempre voy a pedir Halloween Me dan esas pinches mamadas Un bocadín, güey Qué mierda, güey Oye, güey Pero todo embarrado Ya va todo embarrado La pinche galleta parece una suavicrema remojada Ay, no sean mamones, güey Que era algo chido Oye, güey, sí Si de perdido Si van a dar bocadín Que esté crujiente, güey Te lo dan todo pinche rancio, güey Que esté nuevo, güey Los de diciembre del año pasado, güey Se quedaron ahí Se te quedan el pinche Las piñatas Güey, es que sí, no mamen Porque por decirte Te dan un bocadín todo rancio, güey Te lo comes en Pues en pinche 31 Lo chingas Y en diciembre todavía Le andas sacando la muela, cabrón Oye, los que dan naranjas, güey Naranjas, güey No, no mamen No, pinche gente No sean codos No sean culeros Ven y dulces bien Así de crunch para arriba Ay, cabrón Vayan a la cuadra De mi tía De la caricia, güey Con todo esto Tengo una pinche araña en la mano, güey Una sobadita A la chingada Sí, entonces a toda la gente Que va a dar Halloween mañana Esas son unas pequeñas recomendaciones De alguien que va a ir a pedir Halloween Que yo también voy a ir a pedir Halloween Allá a la cuadra Entonces, den dulces chidos No se acerquen a donde vean gente Con estas características Si ven a alguien que tiene estas características Es peligroso Puede querer tocarlos O acariciarlos O venderlos Es que míralo como está el vato, güey Si ven a alguien disfrazado Así con gabardina No vayan a pedir No vayan a pedir catálogo Sí, no, qué pinche miedo Y tercero Nunca se despeguen de sus papás Exacto Sí, cuando andan pidiendo dulces Exactamente Yo por eso siempre voy al panteón Y me pongo ahí en las tumbas Para no despegarme de ellos Porque soy huérfano Oigan, pero bueno Tenemos hora sí ya para sentarnos, güey Porque Juanita siempre está chingue y chingue De que no, que no se sientan Y que la chingada ¿Para qué compran los pinches sillones? Sí, güey Oigan, tú sí sabes, güey Tú porque vienes de los barrios bajos Sabes lo que es valorar el mobiliario No, yo como que no me siento cada vez así Como que ¡A la madre! No sé que vas a empezar a ver Yo me pongo así Yo no me levanto, güey Ayúdame Oigan, antes de presentar Al siguiente invitado Ahorita que te pusiste así Yo tengo 28 años Este, de un lado Porque el otro ya tengo como unos 300 Entonces Yo que tengo 28 años Me pongo así, güey Como dice Juanita A los 2, 3 minutos Me paro, sí Pero con un chingo de dolor Bueno, mi abuelo Mi abuelo Ángel Le mando un saludo Que tiene casi 80 años, güey Se puede quedar Podemos estar platicando Echando ahí una carnita O de repente en la lumbre Puede estar 3 horas sin exagerar, güey 3 horas sin exagerar En cunclillas Pero ¿por qué? Mi abuelo tiene 50 y tantos años Dedicado ¿De cacher? No Sí, güey Ah, yo pensé, güey Yo pensé, güey Tres horas sin exagerar, güey Yo pensé, güey Lo amarran ahí, güey ¿Vos se ha dejado al béisbol? Pues sí, güey Seguro que Eso Yo pensé, güey ¿De qué? Te mamás Ahorita me empezó Puedes durar 3 horas sin comer Sin quejarse Sin miar O sea, güey Te mamaste, güey No, güey Tienes 50 y tantos años De dedicarse a la construcción, güey Ya lo que voy yo Es que pues siempre generalmente Cuando andan enjarrando la pared Abajo la chingado Poniendo el piso Siempre está en cunclillas, güey Entonces que tiene mucho callo, güey Esa es información que cura De cacher, güey Pues sí que un chingo de 3 horas Lo que dura un juego 3 horas, güey El de ayer duró 5 y media, güey No, mamá No, mamá Van a ganar mis astros, puto Oigan, pero bueno Se nos está intoxicando el siguiente Comediente Damas y caballeros Tenemos al Godín de la noche Está con nosotros Marlon Show Fuerte el aplauso Que se escuche Ahora Ahí, güey, la chingada, mira Es que ya es lunes de la noche Acabo de cobrar una quincena ¿Qué es eso? Oye Marlon, ¿conos? ¿Conos la miedo, güey? ¿De qué es eso? Vengo disfrazado Auditorio de Hacienda ¡Ah! ¡Pinche, madre! ¡Nos va a lo cogidón este, güey! ¡Haga chingada! Cogidón que nos va a dar ¡Humus! ¡Humus! ¡Oye, güey, güey! ¡Pinche factura! ¿Qué onda, Marlon? ¿Cómo está? Pinche factura electrónica Yo no lo entiendo Aprovechando La fiel y la chingada ¡No! Ahí está, Nico Sí te embarró de sangre, güey Como quiera No, pero acá uno está mi viejo ahorita Además, yo digo que andaba con unos zombis ¡Ah! Sí, es cierto, güey Porque son bien putos ¡Ey, chale! ¿Qué ha habido, güey? ¿Qué ha habido, güey? ¿Cómo se sentamos? ¿Cómo se sentamos? Si, siéntese, por favor Ya Marlon, como quiera ¡Ah, pinche sojete! Yo no que pones esta mierda Ya me voy, ¿no que pon? No, siéntese, güey Séntese, güey Séntese, güey Séntese, güey Séntese, güey Es que ¿Cuándo has cabido? O sea Séntese, güey Séntese, güey Sí se dice cabido, güey ¿Cuándo has cupido? ¿Cuándo has cupido? ¿Cuándo has? Ah, no, es cupido no No, es cupido ¿Cuándo? Has cabido Es que para leer Para leer los comentarios de la gente Que nos están viendo en vivo Están muy contentos ¡Órale! Dicen saludos, raza ¡Qué bonito! ¡Saludos! En este momento nos ven Así vas a venir así De verde Todo completo De Hulk No, no, hubo pedo, mi vieja ¿Por qué? Porque salí Yo pensé que de Hulk Y dijo, no mames, parece chicharrón sasa verde Saludos a mi vieja Oye, güey, ¿cuáles han sido Así los pinches Disfraces que más Culeros han visto, güey O sea, güey, que quieren, como le dices ahorita A lo mejor quieren aparentar un pinche Hulk ¿Verdad? Y realmente parece el pinche Fluver o la chingada del ¿Te acuerdas de esa película? Ayer fue un evento Ajá Fue un evento Porque hago shows Ah, hace shows Hago shows Ah, sí Sí, entonces fue un evento Y el vato iba como que Él decía como de César Costa Ah, ok Pero no, no parecía César Costa Parecía Hugo Sánchez El del club de coros Es lo mismo Yo tengo Lo verde no Así me iba a poner yo ¿Cómo se llama ese pedo? Este pedo se llama como un catrin, güey Así como una pinche calavera Me lo puse Y mi vieja, no mames, Kung Fu Panda Ya no, no madre, culera Hijo de la chingada No, no, no Oye, güey ¿No le hiciste nada? ¿Eh? ¿No le hiciste nada a tu mujer? Le tengo miedo Ah, le tienes miedo, ¿por qué? ¿Cuánto llevan de casado? Eh, 23 Ah, la chingada ¿No se te ha quitado el miedo? ¿O te dio después? Eh, vamos ¿Qué pedo? Saludos a mi vieja Saludos Ah, nos está viendo la culera Saludos a la señora Oye, güey Y es que ahora ya de todas las edades, güey Porque mi suegra también Mi suegra también No, que con madre ¿Cómo me veo? La chingada Se disfrazó ¿Qué? Se disfrazó Se disfrazó Se disfrazó Se disfrazó Chulo Ese pedo No me gusta ¿Por qué? No me gusta No, mira Volta para la cámara Para que te miren A ver Vamos a enfocar Al chulo Por favor Son tan amables Un acercamiento Ahí al chulo El camarógrafo está meando Ahí está No mames Me acordé una amiga de la colonia Tenía gonorrea ahí Y luego, güey Así es De la esposa La esposa ¿La conociste? Como que le sabía Ay, güey Sí me lo imagino, güey Esa le decían la esposa Pero tenía su nombre ¿Cómo le decían? Así le apulaban la esposa En la colonia Y un vato dijo No, puro pedo Vamos a ver A lo mejor rapa Y se la llevó, güey Dijo No, puro pedo, güey Estaba bien suave, hijo Dijo No, es que ayer se me cayó La cascarita Ay, qué asco, güey Yo no entendí Eso no entendí Provechito a los que se están echando una galletita Es que tenía gonorrea Gonorrea Oigan, bueno Vamos a la pregunta Por favor Vamos a La pregunta La encuesta de esta noche es Es la siguiente Sí Damas y caballeros Pónganme la pinche pregunta Es Cuéntanos una Ah, chinga No es una pregunta, va Pues es una orden Es una orden No, es que lo mejor Es que Cuéntanos si quieres Es una pinche anécdota paranormal Si quieres Si quieres Exacto Cuéntanos una anécdota paranormal ¿Sí? ¿A quién? O sea, que de repente nos manden una nota de audio O nos comenten Ahí por Vaya En los En la transmisión en vivo En los comentarios Una anécdota paranormal Que hayan Vivido Y también nos pueden mandar Cortita, güey No se van a chingar Ah, voy a contar una Por favor Déjame nada más Doy el número 811-2594-753 Para que nos manden Su nota de audio Y un momentito ¿Por qué la gente acercada dice el número así, güey? Es que es 81-12, ¿verdad? 811-259-4753 Oye, güey Luego te preguntan Yo me lo sé así Yo me lo sé así El mío me lo sé 811-68 ¿Verdad? Y luego te dicen 81-16 No, 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 no No 811-7 No, no, no Espérame 8 millones 111 mil Y anútenle, culeros A ver si muy riatas Ocho trillones 112 mil 540 Parezco el sorteo, güey 259 mil 753 No, son 8 millones Por eso te estoy diciendo, idiota Tú no acabas de la primaria 8 millones No, son 8 millones 812 millones 594 mil 753 Como quiera nadie va a escribir, güey O sea, chingas Son 8 mil millones Sí 8 millones 8 mil Son ciento 174 mil 600 Cállate porque te voy a poner otro putazo 400 Como quiera ya lo anotaron Sí, me paqué tanto pedo de 8 mil Él viene disfrazado de Me agarraron el celular mi vieja Sí El puteado, el puteado Le puse un chingazo Este güey viene de El puteado La anécdota La anécdota Puedo contar la anécdota Tú, ponle atención Sí Para que Está buena, ¿eh? Este, te ríes, güey Sí ¡Chinga! Eh, ya, gracias Y es sin autoestima el vato Yo no Yo como quiera la escucho o no Sí Sí, también tú ¿Por qué, güey? Porque dijo que era una historia paranormal Sí Yo no soy normal No, no, sí, bueno Todos somos normales Yo no soy normal Es real, es real la historia Es real, es real Es real Verifica 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 Saluda a mi vieja que está allá en México Y a las tías y a mi suegra todos Este, pero voy a hablar de ella Ok Resulta Que la vez pasada Ya que toda dieta Sí, sí Ah, sí, ya, ya De hecho me dijeron que le parara Porque ya me veo como enfermo Entonces Ya, ya Ya no le voy a tanto Qué bueno Entonces Eh Resulta Que me estaba preparando un licuado en la casa ¿Un licuado? Sí, en la noche De papaya Para cagar Sí Pero como ya era la noche Y esa información no es tan necesaria O sea No necesaria Pero funciona No, no, no Pero está bien que lo explique No, y de repente cagas y huele a papaya De veras Con razón yo dije ¿Quién trajo la frutería ahorita hace rato? Pero el caballero Te dan ganas de poner el caballero Pinche El vasón de la licuadora Para hacer la ciudad Ándale O ponerle la duya Para ponerle nombre así Y con la consistencia normal también Sí, sí, sí Espesa Me estaba haciendo el licuado de papaya Pero como ya era noche Y era día de brujas Del año pasado Ok Este Y Esos días me pongo cachondo yo ¿Por? ¿Por? Me pongo cachondo Se cantoja Y le puse el licuado Le puse una pastillita azul Se llama Viagra Ah, ok Si nosotros No, no saben que es eso No, nosotros No, todavía no Están jóvenes No la ocupo yo Sí Espérense dos semanas putos Entonces Le puse una Viagra Y luego le puse una Cialis Y luego le puse una Lebrita Levitra Levitra ¿De todo? Las tres juntas Ah, su Sí, también Ginseng Ah, ah, ah Sí Y dos dientes de ajo Ah, la chingada Ese nomás para que dé sabor Sí, sí, sí Sí, sí Luego lo licué Me lo tomé No, hombre Como los tres minutos Me meto al cuarto Estaba oscuro Y sale mi vieja Con una bata vaporosa Se acercó Quitó la sámana Y rieta Que se endereza Que yo y mi vieja Ah ¿Qué es eso? Le dije No sé Así se es paranormal Paranormal Es paranormal Paranormal Te puedo decir algo Pero no te enojas No Con esos dientes Se parece alborrego nava Ven ¿Se parece qué? Te mando la chingada Te mando la chingada Alborrego nava Alborrego nava Te mamás Te mamás Te mamás Mira Lo que pasa Lo que pasa es que te jamás Te digo una cosa Déjame te digo Dejame te digo Dejame te digo ¿Qué onda, mijo? ¿Qué onda, mijo? ¿Cómo estás? Salud pa'l borrego nava Salud pa'l borrego nava Salud pa'l borrego nava Oye, Juanita Una anécdota paranormal Este, fíjate Yo estaba una vez Muy tranquila Ahí en la escuela Bien contenta Porque era la hora del descanso Entonces ya me toquería La cafetería No, porque yo quería Comprar un poco de lonche Ándale Ese efecto Están metiendo Ese pinche efecto, güey No, no, es que Automáticamente, güey Es pa' que culé Porque iba a decir Pa' que culé Ella no te agarre la cara Ya te pelaste la nariz Espérate, güey Es que este pinche maquillaje No era para rostro, güey Era para mascotas Me arde este pinche feo Fue con lo que pinté al caballo Te estás descarapelando Me arde un chingo Ya no te lo agarres, güey Si estoy llorando de pronto Es porque me arde la cara A mí también, güey Uy Está llorando el ojo Está llorando el ojo Qué pedo, güey Y la lágrima también Y la muchacha ya se fue, güey Ya vale un mal Es que decía ver él Y yo dije Ah, con madre Está en descuento Está en descuento La pinche pintura Este, bueno, mi anécdota Ya se ve qué pedo ¿Qué iba a decir de la anécdota? En la escuela Estaba en la escuela Ah, que salí Salí Es que me ponen esa chingadera Y me asusta más Entonces salí Y fui a comprar el lonche ¿No? Para poder comer algo Llego y pido ¿Qué tienes, pendejo? Ya cállate Te ve bien curioso Como que bien viento ¿Por qué, güey? Yo así estoy normal Curioso Güey, se me está cayendo todo el pedo Total, llegué Y le dije a la ñosca Deme un hot dog ¿Un qué? Un hot dog 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 Un perro caliente Un perro caliente Para ver dónde estaba la salchicha ¿Qué pedo de qué se ríe? Es una tragedia Que te den un pan sin salchicha Este Empezamos a buscarla por toda la escuela ¿Dónde creen que estaba la salchicha? ¿Dónde? No, díganme ustedes ¿Dónde creen? En el señor que se le cayó en piso No Estaba en el baño de la escuela No Servicio a la comunidad Tenemos una salchicha perdida Y padecen sus facultades mentales ¿Dónde estaba? La verdad es que olvidé la anécdota No sé qué pedo No sé si se le había quedado La de la tienda metida O se lo había No sé qué pedo El punto Si quieres dejarme checar ahorita el Twitter Y te digo dónde estaba Sigan mandando saludos Es la anécdota de su amigo Y se lo vio Eh güey Con esa pinche anécdota Nos vas a tener con la incertidumbre De aquí al otro Halloween No, no, no Ahorita les voy a decir Dónde estaba la salchicha Espérense ¿Dónde está? ¿Por qué te están comentando que? No Servicio a la comunidad La salchicha Están comentando que mande saludos Viste zapatos tenis ¿Por qué? Y padecen sus facultades mentales Nos están mandando saludos Están diciendo saludos a Delicias También a la Leti güey Y también a la Panyolí ¿Por qué no más son las Delicias? A Delicias tiene el lugar A Delicias Chihuahua Salud para Delicias Oye güey Este Acaba que el chulo cuente uno Del llorón Vengo Esa es una anécdota Que bueno Que te lo único ¿Tú tienes una anécdota amparas normal? ¿Qué? Una anécdota paranormal Anécdota paranormal Anécdota paranormal Ok Eh allá en Santiago Chingo de leyenda Güey Neta No Yo cada vez que voy Los señores allá Platican chingos de cosas Güey Un chingue chingue ¿Por qué te limpias con el micrófono? Oigan no Ya no tengo señal Un chingue El sentimiento güey ¿De qué? Porque allá en Santiago Santiago Eh no No asustes tampoco güey Nomás Dilo normal Ah ok Había un pelado güey Que era bien huevón Ok Agua ahí un chingue En todo el lado güey No o sea que era muy flojo Ya nomás Había que el mambo ya era Todo ahí Ahí en la sala Hay un chingue Agua que te chingas a varios güey Güey ¿Qué ha habido? ¿Cómo estamos? Saludos Está buscando la historia de la salchicha Está poniendo hashtag salchicha perdida Dale Total Que era muy huevón Entonces la gente Decía este güey Tenemos que enterrarlo vivo Porque no hace nada Está robándonos aire solamente Y el vato No, no hago nada Me vale madre Pues vamos a enterrarlo Y se pusieron de acuerdo todos Entonces fueron a su casa Y la chingay Así güey Lo levantaron Y se lo llevaron cargando Iban caminando Pues ya ves que está cortito Todo ahí en Santiago No, león tres calles nomás Y de repente güey Una señora que estaba barriendo en la calle Le dijo Eh ¿A dónde lo llevan? Dijo Lo vamos a enterrar Porque es bien huevón de amadre Lo vamos a enterrar vivo Al hijo de la chingada Y de repente la señora Pues eh Piadosamente le dijo No, no, no ¿Para qué lo entierran? Mejor déjenmelo aquí Yo lo pongo a hacer algo A barrero la chingada Y habló el huevón Dijo ¿Qué? A barrero No hombre Que siga el entierro Chingue su madre No, me era bien huevón de amadre Oye güey Y luego ahora se aparece Pero no asusta güey Porque es bien huevón Lo más se aparece sentado En la fecebola va Eh tú buena la pinche de la chingada ¿A tú? Yo No, fíjate que no Yo no tengo anécdotas paranormales Nada ¿No? Nunca se te ha parecido nada No Nada te ha metido un susto Mi mamá sí cuando nací Si tú me anécdotas paranormales Ella sí Ah, ella sí Yo tuve un sueño para normal No necesaria Un sueño para normal Sí, pero a lo mejor va a chocar aquí con lo que yo diga Con la gente Con tu público ¿Por qué? ¿Por qué? Es que Estaba viendo el concierto con Gabriel Ajá Hace días Y luego después de que se acabó el concierto Pues me puse a ver el programa anterior Y Como que se me cruzaron los canales güey Ajá Se me cruzaron Entonces soñé Soñé con el Max Salazar Pero era Sí Seguro Seguro que era sueño De veras Se me cruzó el Juan Gabriel Con el Max Salazar El sueño Y luego Y ahí viene lo paranormal Porque está en el sueño Y de repente Digo Dios quiere y no, ¿verdad? El Max Salazar se moría Ah, la chica Qué pinche, ¿verdad? Qué pinche Y Y Y Y Y pues lo íbamos a Allá Darles antes de sepultura Pero Era Maís Salazar Era puñalillo Y Y eso sí, no es cierto El vato Estaba bien jodido No tenía feria Porque el que vive No, pero no digas eso Vamos Ahorita voy para Santiago No Ya no andé en taxi Y ya pagó Uber Eso sí, eso sí Entonces Pues no compras un terreno chingón Compras un terreno bien chiquillo Entonces no cabías acostado ¿Y luego? Lo tuvimos que enterrar Parado Y como estaba muy bajito Hasta aquí le llegó la tierra ¿Y luego? Ya estaba muerto Y de repente empezó a llover en el cementerio Empezó a llover A llover Llovía Agua Llovía De repente este güey se empezó a mojar Pues estaba muerto Pues no de repente abrió los ojos Estaba muerto Y me decía Marlon Méteme la cabecita Con el sueño Con el sueño Con el sueño Nada más en el sueño Nada más en el sueño ¡Casa sola! Con el sueño Oye güey Nada más en el sueño Marlon Nada más en el sueño Ya vamos a platicar cosas Que no sean de miedo güey ¿Por qué güey? No yo si me culero Pues Como ustedes no caminan puto Están caros todos No yo traigo caballo Pues también da miedo Yo traigo caballo Es que güey También vives allá en pinche Santa Rosa güey Acá con puro cabas Eh güey Hasta en carro te da miedo llegar cabrón No también no gente güey La colonia El chingo de Cholo güey Este vato es en Tola Un chingo de días Dice un chingo de Cholos Así como que Un chingo de Cholos güey O sea A uno que es Fresa Le da miedo pasar güey A chinga 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 fresa O sea Se te quedan bien clavas güey Dices Qué pedo güey Es que es el Fresa de su colonia Eso es ¿De qué te ríes Juana? De tú que dices que eres bien Fresa No mames Tienes un pinche pantaloñero de sangre de perro Que atropellaron ahí Te veniste con este puesto Pero este porque me luciaron aquí La... ¿Cómo se llama? Maui Maui No, no, no La de Moana No, no, no Es la coordinadora de efectos especiales Eh güey ¿Pero quién te lo puso güey? La... Maui La de Moana A la chingada güey Pues se hubiera puesto una pinche toalla o algo de perdido ¿Por qué? Ah o sea Se trató para maquillar No, no te creas más güey No te creas Ahí está No, ese fue Ah gracias a Dios Pero bueno Oye güey Bueno Entonces no quieres un chiste Este De terror Cuéntate un chiste acá Relax Mira Es un vampiro va Ajá Que era vampiro O sea Es el conde dácula va Ajá No pues Ya me voy a parar Párate Párate güey Párate Ya que llegó el conde dácula va Y llegó a la panadería No agarró así una charola Y agarró un chingo de bolillos Chingo de bolillos Y llegó acá con el cajero Y dijo ¿Qué está? Dijo Oiga ¿Qué usted no es el conde drácula? Dijo Simón Si soy Ah chinga Pues ¿Por qué lleva tanto pan? Que usted no come sangre Pues sí Pero es que hubo un accidente aquí en la esquina Y me gusta chopear Me gusta Me gusta No seas mamón wey Como el menudo acá Como el menudo Te voy a chupar la sangre Te voy a chupar la sangre Y luego de repente iba pasando un compa grandote El hijo de la chinga Y ay te voy a chupar la sangre Eran como las 4 o 5 de la mañana más o menos Y te voy a chupar la sangre Y la chinga Y de repente Iba pasando el compa grandote Que te digo Te voy a chupar la sangre Y le dijo Estás pendejo Chúpame esta Dijo Pues de voladita Porque ya va a amanecer O sea no se aguitaba No se aguitaba De donde sea Se puso uno así en los comillos un protector Y ahora sí Véngase bañado Asquito Para que no sea toreba Sí Mi hijo Mi hijo Salió disfrazado De la casa De la casa Sí Salió así con un moñito Así como ese Moñito Una camisa de cuadros Este El moñito Sombrero Pantanos y yo Y ahí va Y este puto que ¡Eh! ¡Sí! ¡Chica! Que de repente se me olvidaron los nombres Y son dos Oye y veo que agarró un cuchillo Y dije Anda cabrón Este vato quiere espantar Y abrió la alacena Y que agarra los chococrispies ¡Chingue su madre! Y agarró los zucaritos Y ¡Chingue su madre! Y agarró los Los corn pops ¡Chingue su madre! Los cornflakes ¡Chingue su madre! Y la de Brand No sé ni cómo voy a cagar mañana Pero ¡Chingue su madre! Es que tienes pendejo Dijo es que soy asesino serial ¡Chingue su madre! 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 en ramada, este entonces llegamos a una casa y le dijo un señor, hey niña, ven y pídeme Halloween y te doy una paleta órale, ven, y fue y le dio una paleta y le dijo, hey ven, dame un beso y te doy dos paletas órale, y mi prima ya, si me dejo cogerme las todas a la bolsa, qué pedo en Porto va, en Porto chica, pa' que no es tu pinche pedo chica, un chiste wey, así es así de Halloween, así en corto un cortito, o sea, estaban aquellas cotillas, que se hicieron su reunión así de fiesta de Halloween y todo y hice una, ay manita, qué bueno que veniste ay, de qué vienes el día de hoy, pues mírame, aquí estoy toda, mira, no, a ver pues no traes ropa, y por qué traes esa rosa ahí en la cola, pues vengo de coliflor, pendeja, vengo de coliflor ay, qué bueno, pásale, 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 y llega la otra y tú, qué pasó, qué bien de qué vienes disfrazada, pues lo que me dijiste, me dijiste que viniera de Catarina de Catrina, pendeja, pásale para acá pendeja tú también llega la otra y le dice, ah, ay no tú sí te pasa, te luciste manita mira nada más, tanguita azul, toda vestida de azul, qué bárbara, vienes de avatar no, mira lo que traigo acá y por qué traes ese palo en la cola, porque vengo de paleta de vainilla, estúpida es azul, la vainilla a veces la de hielo la de hielo, exactamente saludo para la regia oye güey un saludo para la regia vamos a ver el video chistoso por favor, vamos a transmitirlo es de halloween, es especial de halloween es de halloween, es especial es de halloween es de halloween dígan que el corazón y el culo avisan ¿qué onda puto? ¿qué onda puto? ¿qué onda puto? no mam y los putazos quien se las quita y los putazos quien se las quita ¿Qué es lo que haces? ¿Estás jugando trick-or-treating? No, no hay problema ¡Oh! ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? Sí, eso es lo que haces ¡Ah! ¡Fuck! 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 ¡Vamos! Hey, sweetie Hey, what's up, what's up, come on ¡Oh! ¡Cuánta violencia de la gente! ¡Cuánta pinche violencia! Les cuento una anécdota Sí Esto es real, completamente Verífica Real Real Yo no sé, yo soy mi culo, wey A ese pedo ¿Tienes miedosón o no? Sí, miedosón No, sí, 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 soy miedosón Entonces... ¡Pum! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Si te cuelete, Mike! ¡Si te cuelete, Mike! ¡Está llorando! ¡Oye, wey! ¡Estoy llorando, wey! ¡Te sigue llorando el pinche ojo, Mike! ¡Qué pedo! Pues ya, estoy, estoy... ¡Ya valió madre este pedo! ¡Ya valió madre este pedo! ¡Estás lagremeando, Mike! ¡Está mierda! ¡Oye, wey! ¡No mames! ¡Se me está metiendo la pinche! ¡¿Qué, wey?! ¡El maquillaje, wey! ¡Pues limpia, wey! ¡Pues limpia, wey! ¡Me voy a limpiar la pinche cerilla! ¡Va a salir negra la pinche cerilla de tanto que se me metió! ¡Bueno! ¿Y luego? ¡Que soy mi culo, wey! Entonces, todavía vivía en casa de mis papás ¡Tiego! Te estaba hablando de hace... ¡Yo tenía 25 años! ¡Yo tenía 25 años, wey! ¡Estaba morro, wey! ¡No, wey! ¡No, wey! ¡No, wey! ¡No, wey! ¡No me acuerdo cuándo se tenía! Así, unos 16 años, 17 años Entonces, este... Yo estaba en mi cuarto Mi... Mi... El foco de mi cuarto estaba prendido Pero inmediatamente volteas hacia la puerta Y está la escalera, wey, ¿no? ¡Ajá! Entonces, eh... 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 Subí un compa, wey, pero yo no lo había visto, wey Entonces, pues yo estaba viendo la tele Y de repente volteo así Porque desde... Desde siempre, o sea... Yo era como que sentía que pasaba gente, wey O sea... Y luego de repente ya iba y cerraba la puerta No podía estar con la puerta abierta Y en esa ocasión, wey Pues dejé la pinche puerta Y luego de repente... Le hago yo así, wey Y veo una silueta, wey, ¿verdad? Pero dije yo... Pues fue mi... Mi imaginación, wey Pero nada más veía la silueta Porque el foco de afuera estaba apagado, wey Y luego de repente vuelvo a voltear, wey Y claramente, pues veo... La silueta, ¿no? De que... Y yo le decía... Pero así, wey, bien culiado Le decía... ¿Quién eres? Así, wey, así Y el vato no decía nada, wey Me pareció... ¿Quién eres, por favor? Le decía, wey, yo llorando, ya, wey Y el vato ya se acerca, wey, yo culo No, me vete al carajo, wey ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? Siempre había... O sea, estaba yo viendo la tele, te digo Porque a lo mejor el reflejo o la iluminación de la tele De repente te hace ver... Cosas que no son... Son sugestiones porque a mí me pasó una vez en la cocina Yo oí el ruido en el patio, yo creo... No sé... Un... Un gato, un cucalacho, no sé... Algo, va Ah, chinga, un gato, qué pedo Si no tienes gato, no tiene por qué haber gato animal Yo escuché un ruido en el patio Y yo estaba prendido la luz de la cocina Porque estaba yo para andarme un sándwich Entonces, escuché y me culiendo Y ya empezó a sugestionar, te vas Y le voy a decir por la cortina Y donde le abro, chomare Me vi solo en el reflejo del... ¡El reflejo! ¡Ah, que se toma! ¡Eso yo! Pero ya como tal sugestiado, wey Esa, sugestionado, wey Esa, sugestionado, wey Esas pinches sugestionadas Ahorita que te decía de los sueños Fíjate Esto nunca lo he platicado Nunca Es primicia ¿Qué? Primicia Sí Eh... Estaba niño yo Niño Tenía como seis años No, ya, ya como si era No, no, no Estaba niño No, es que da miedo que te acuerdes de seis años ahorita, wey No sé si se está miando, se asustó o qué pedo Se está miando ¿Qué pasó? Reacciona, regresiona Un niño Y allá en San Pedro No vivía yo Pero de ver casos como la mía Ay, sí Y... Entonces, iba yo por la calle Y había un perro cabrón Ah, porque encercado hay perros, ¿verdad? Sí, sí, encercado hay perros ¿Verdad? Había un pinche perro este, ¿cómo se llama la marca esta? ¿Wattweiser? No No, Rod Weiler Eh, Rod Weiler Rod Weiler Rod Weiler Rod Weiler Y siempre me ladraba Chingos O sea, como que, como que le pesaba el marrano Ese perro Entonces, te sugestionas Exacto Pues llegó la noche Y que me duermo Y yo... Yo empecé a soñar Que yo sueño pura mamada siempre Sí, porque es que mandan muchas cosas por WhatsApp Y están acá con... ¡No! No, ese es todo tipo de mamada O sea, entonces El perro Me empezó A corretear Pues me alcanzó en el sueño ¡Me alcanzó! Y me empezaba a morder Y me arrancaba la carne a pedazos ¿Sí? Me empezó a arrancar así los cuadritos ¡Ay! De la camisa esta Me empezaba así Y me empezaba a comer el perro Y yo ya casi a punto de morir Dije, chinga, su madre Me lo voy a comer yo a él primero Y me lo empecé a comer Y chinga, su madre Que le arranco la oreja Que acabo de dientes tengo ¡Venga, tu madre! Y luego Los huevos también ¡Ande, cabrón! Los mero huevos Y luego El perro también se lo arranqué la chingada Pues antes de que me comiera él Yo me lo comí el puto perro ¡Ay, cabrón! Deja tu güey Es en serio Amanezco Y esto fue a los ocho años A los ocho años Cuando amanecí Y me acordé del sueño ¿No te ha pasado que te despiertas Y dices, chinga, no quiero soñar eso Te vuelves a dormir Y como que le pusiste pausa Y vuelves a soñar lo mismo Bueno, igual Me desperté Y me acordé Que me había tragado el pinche perro Y yo me estaba como que convirtiendo el perro Entonces Le iba a platicar a mi mamá Digo, chinga Donde le hago así Aquí siento Y sentía yo un hueso del perro Aquí güey De hecho, ahorita tengo 43 años Y todavía se siente aquí el pinche hueso Tócalo No Eso no tengo nada Así quejekt Y.... Ya me terminé de cagar yo Bueno y que paso Se me viene a mi el pinche hueso Ahí trae el hueso Oigan Que chingado está diciendo la raza En las redes sociales Vamos a voz de la raza Vamos a voz de la raza por favor Porque hay mucha gente que nos Nos se ve de otros estados de la república Gracias a Dios de Estados Unidos También hay gente que nos ve Que ellos también andan todos culiados Hasta allá Y allá andan todos culiados Pero bueno Ahí a esos wey les ponen un wey de Donald Trump Se culian todo wey Un pinche wey así como que con un chalequito De la chingada La migra Que pinche miedo Oye wey Me acabo de acordar un chiste de la migra wey No pero vamos primero A la voz La voz La voz Primero la voz de la raza Venga Si Bueno Si buenas noches Saludos de Saltillo Yo me acuerdo que cuando era niño Este tenía como unos 10, 12 años Este Arriba de la casa se veían Pisadas de caballo Y unas cadenas Me acuerdo que si ya salí con mi hermano A A sumarme Y Pues no había nada Estaba Este Pues Nada Si era solo el techo Nada más Ay cabrón Ay Pinche Madre Que dicen que se oyen cadenas cuando hay espíritus Espíritus Pero también se escuchaban pisadas de caballo Entonces a lo mejor no es el espíritu de una tatarabuela o algo así mía Oye wey O se soltó el caballo O se soltó el caballo y se subió a la casa y se fue a la mierda o no sé algo así O sea hay que buscarle el lado lógico va Claro Nunca hay que dejar de asustarnos de estas cosas O lo mejor era un pinche caballo esos caguengues que ¿Qué hago hoy? Pues déjame subir ¿Estaban levando? A lo mejor se le voló el balón Estaban levando Ya ves que cuando hay hielo en la Así le ponen a los carros en las llantas cadenas A lo mejor el carro El caballo se puso cadenas Exactamente O a lo mejor el caballo abajo Se le volaron las pinches ¿Cómo se llama? Las cerraduras Y cayeron ahí arriba y se escuchó como si estuviera caminando ¿Y cómo se subió? No, se le volaron desde abajo Se subió por la cerradura ¿No estás oyendo que se le subieron la cerradura, güey? A lo mejor algo así Todo tiene que tener una experiencia lógica Oigan, güey Eso que dice Juanita es muy cierto Muchas veces nos imaginamos algo O de repente Ay, escucha un ruido Y luego de ahí hacemos la historia No, es que yo escuché esto Bueno, a mi jefe le tocó Antes mi papá cuando salía con mi mamá Este, de novios Tenían que ¿Conocen los cabazos? A los García A los Garza No, güey A los muertos Acá en la comunidad de los cabazos Ahí donde están los buffets Donde venden pan de elote, güey Donde estaba el ofertón de Cantú ¿Cómo no? Bueno, esa madre antes no estaba el ofertón, güey Entonces era un terreno baldío Chingo Era nada más como una vereda Entonces mi papá Diariamente Terminaba de checar O de De Mandilonear con mi jefa Y agarraba esa vereda Para agarrar el camión en la carretera Entonces Pues antes Pues no Nada de iluminación ni nada Eso es neta Me la cuenta Me la cuenta mi papá Entonces él dice Que iba caminando Hacia la carretera Y a lo lejos Veo un bulto, güey Pero como que venía flotando Y obviamente Es en realidad Es en realidad Entonces mi papá Pues dice Chinga, es su madre O sea, dijo Me puedo regresar Pues me regreso Y vale madre Pero Le seguí caminando Y donde yo seguía más caminando Pues yo O sea, vaya Veía que más se venía Se acercaba Exactamente Entonces donde ya dijo Donde ya me iba a topar Veo que era un caballo Color oscuro Con un Con un Pues un señor Pues con una Pues no bata blanca Sino con alguna Un atuendo blanco Entonces mi papá Si no me hubiera Si yo me hubiera regresado Yo hubiera contado El día siguiente Y obviamente se hace Este Pedote Pues sí, se hace la leyenda Y todos lo van a contar No, es que ahí se aparece Un bulto O una señora flotando Entonces a lo que voy Es que mucho No dudo que de repente Existan Ese tipo de actividades Paranormales Pero Muchas las hacemos Como que nosotros ¿No? Y al día siguiente Es que la mente es bien cabrona La mente es bien cabrona Exactamente Exactamente O sea Estás asustado Y ves De todo Quieres tus historias Por eso Pero tienes el hueso De perro o no Así aquí lo traigo A ver Déjame buscar Hasta ladró el perro Oye Pero antes decía Digo Yo me acuerdo que mi papá Decía que Los viejos De los abuelos O sea por ejemplo Mi abuela Que ya falleció Mi papá también Que antes te decían Oye Después de las 11 12 de la noche No andes solo en la calle En aquellos tiempos Estoy hablando de no sé De los 40 De los 30 Que la coyotera Donde lo pasa Pues dice Pues que raro Que raro que este cuate Los días Y de repente el señor Lo vuelve a rebasar Y da vuelta en la esquina Y dice Déjame ver o no Pero le llamo la atención Porque iba elegante De Katrin Y si no pues Vamos a ver que onda Dice donde da vuelta A la esquina Para ver la persona Seré la misma cara Del demonio No más Pero como Pero que cara era No sabes La de la Lotería El diablito El diablito Y la sirena Pero son historias Y que dices Eso es verdad ¿Sabes qué traía? La noche Un hueso de perrenta Exacto Oye Puedo ir a preguntarle algo a este Porque está como muy callado Y no dice nada ¿Qué pedo? ¿Qué estás haciendo ahí en el celular? ¿Qué estás haciendo ahí en el celular? ¿Qué estás haciendo ahí en el celular? A ver Exvídeos Cuéntame Cuéntame lo que dijo él ¿Dónde fue lo de la carretera del muerto? ¿Dónde fue? Los cabazos No, no, no La que dijo el otro No escuché No es que no estás poniendo atención En este Estoy viendo el programa, güey Empareja en el otro Ojo, Juanita Qué chingados Estoy viendo los comentarios, güey ¿Y qué dicen? A ver, si leerlo Dime un pinche comentario Que esté ahí ahorita Que parece la esposa de Chuek ¿Dónde? Fiona 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 Uh, se te mamó Mándale un virus a ese que después ¿Quién es? ¿Un virus? Puro pinche pedo que estás viendo en mis comentarios Fiona Es que güey, tiene pinches virus aquí Esa página de Exvídeos Ahí nos está transmitiendo el programa, ¿verdad? La chingada Qué mugrero Pero si le sabes como quieras, Juanita Sí Pues yo tengo que estar informada Para los chistes de mi serie De terror Un chingadero está este pinche disfraz a la mierda No has visto en Exvídeos El video de Juana Yo no tengo video que es eso Claro que no Yo me encontré uno No, no es cierto Yo lo subí Yo lo subí, Juanita Ahí está, búscalo Dice Chulo ¿Dónde, idiota? Está Vivian y luego está Su Cállate, no es cierto Güey, respeten Vivian Tengo siete años Tengo siete años Yo no sé de esas cosas Ajá, no No sé nada Siempre ha sido bien promiscua Desde maternal Eras promiscua No es cierto Soy niña Yo no sé de esas pinches chingadas Sí, niña Y con el palo bien encajado en la cola Estoy montada en el caballo Estoy montada en el caballo Ajá, está Y así le voy a seguir haciendo Porque así tiene que ser Ah, yo pensé que porque me gustó Porque estoy sintiendo bien rico Perdón, perdón Ya, ya, ya Va a llorar, va a llorar Vamos al segundo Aparte que se está despintando Una recomendación a los que se van a disfrazar mañana Compren maquillaje para rostro de humano Sí Por favor, nada de que para paredes y la chingada Me arde todo el pedo Vámonos al siguiente video Al siguiente video Al siguiente audio, por favor Un regalón, regalito y lo compré ¿Qué onda, madre? Que habla Jorge de aquí de Tabasco Este, fíjate que yo de niño Me pegué en la pipí Y tenía miedo que no se me parara Pero ahora se me paró normal Saludos Ay, esa es buena, buena Esa buena Como el chiste de... No fue chiste, fue anécdota Los dos se pegaron de mismo, hombre A ver, se pegó Yo me tomé pastillas A tú tomarte el licuado Hola, está hablando aquí Miguel de Sonora Ya no le diga nada a la niña, por favor Ah, ok, gracias Muchas gracias A ver, vámonos al cuarto audio A ver, hola Vámonos al cuarto, Juana Muy buenas noches Hola, los saludos Soy la señora Mireya Estoy aquí en Mérida Pues quería contarte que... ¿Qué pedo? ¿Se metió otro o qué? ¿Puedo hablar o no? Está exorcizada Soy la señora Mireya De aquí de Mérida Quiero contar una anécdota ¿Habla bien norteña, señora? Yo me vine de Monterrey para acá Llevo una semana Es que ya es de Mérida Pero del norte de Mérida Así es ¿Qué dijo este idiota? Él es del norte de Mérida Que ya se cortó Ah, ya se cortó Ok, de ahí ni modo Ahora sí vamos al siguiente real Hola, los saludos a Alexis desde Denver Mike, pues quería contarte que... Hace tiempo Hace unos meses estaba acostado en mi cama Y de repente me jalaron las pinches cobijas Bien culero Culero y yo jalaba y me jalaban Jalaban y me jalaban Y cuando abrí los ojos Vi una pendejada bien horrible Que no pude dormir como en tres días ¡Ay, cabrón! Ya es todo, ya es todo Ya, ya es todo, güey Oye, güey, que te jalen las pinches cobijas O sea, si hay cosas que... ¿Se escuchó eso? ¿De que se te sube el muerto? Eso es lo que te voy a decir Dicen que hay veces que no te puedes... Que no te puedes mover A mí se me ha pasado Pero después investigando En la escuela de Hambar ¡Ay! ¡Hambar! Escuché Bueno, en Wikipedia Decía ahí que era Porque llegas a un sueño Ven por Frundua O sea, ya... Sí, 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 sí Entonces como ¡Pum! Como te desconectas Y el cuerpo está relajado totalmente Entonces no te puedes mover Exacto Tu consciente todavía no se duerme Porque quiere andar en el peo Todavía va Pero ya lo demás está desconectado Y es cuando sientes eso Y lo voy a punta Vuelves a despertar Y ya... ¡Ah! Te puedes mover Sí me ha pasado Pero por eso como me culié Investigueba Exacto Oye, güey Es como los viajes astrales ¿Por cómo es eso? Cuando se despega tu alma De tu cuerpo Y te ves Y te ves Y ahí estás Pero tú estás acá Tú estás viendo acá Estela Su pinche madre Una vez a mí me parece De repente se siente un aura En la gente Y hay gente que sí la puede ver Sí Sí O sea, como esto que se te ve aquí arriba No ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Oye, güey, a mí una vez me pasó Así de un viaje astral, güey No mames Sí, ya me estaba viendo Yo decía Por eso se casó conmigo mi vieja, güey ¡Ah, chingas! ¿Por qué, güey? Te viste, te viste Porque me estaba viendo, güey ¡Ay, cabrón! Por eso se casaron conmigo No te habrás visto de nalgas No te culés Es que me había visto de las nalgas Estaba de boca abajo Exactamente, güey Está bien, está bien Oye, vámonos a Ah, porque tenemos un último Un último, este ¿Audio? Un último audio Por favor, este Enfóquenme ¿Con cuál? ¿A cuál cámara, por favor? ¿A la otra cámara? Sí, a ver, tenemos A la otra cámara Tenemos, este Por favor, me le cambian Ahí está Ahí está, ahí está el audio, sí Tenemos 42, güey Sí, buenas noches Buenas noches Sí Mire, yo soy Miguel Vivo aquí en la ciudad de Durango No tengo acento Este Que les valga madre Este Me llamo Miguel Que te valga verga Es mi apellido ¡Eh! ¡Qué grosero, señor! No, si es de Durango Sí, este Y quiero contar una anécdota De susto Una vez Yo estaba trabajando Allá en una fábrica Era Y luego Por ejemplo Estábamos ahí en Ay, chingada Tengo pila ya A ver, espérame ¡Puta madre! ¿Y ahora qué pido? ¡Ah, se le cortó! ¡Se quedó sin pila! ¡No me no mames! ¡Vinche! ¡Joder! ¡Eh, Miguel! Le cagó el Oxxo Ponerle sal a este vato Y un cargador ¡A ver, ahorita regresa! ¡Vinche, Miguel! A la mejor Ya se cargó Ya se cargó Ya se cargó Ya está cargado Mira Estaba en la fábrica ¡Chingado! Espérate Está muy cortito el cable Aguanten, aguanten ¡Puta madre! ¡Otra vez! ¡Pinche, Pongria! ¡Ya cuéntenle! ¡Bloquéalo! Oye, güey ¿Quieres otra anécdota? Sí, pero que sea real Sí, es real Sí ¿Tú tienes una? Yo me sé chistes más Yo tengo una real Eh Eh Yo puedo chistes Espérame, espérame Espérame Fíjate que estaban en el 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 Ah, esa está buena, güey Esa está Ya me acuerdo Porque esta fue verifica A ver Deja primero Mike ¡Ah! Yo me la sé En En Sabina En Sabina En Sabina ¿Sabes quién me dijo? En paz descanse Sergio Redondo ¿Chicolín? Sí Íbamos a trabajar con Chicolín Que en pan descanse, va En paz En pan Descanse, güey Y fuimos a Sabina Siempre nos habían dicho Que en Sabina Escahuila Hay duendes No sé si hay gente Sabina que no esté viendo Que nos diga Si es cierto Sí, mira Aquí nos están diciendo Que sí Sí Porque mira Fuimos Este Trabajar el gordo El otro día Nos acompañó Chicolín Nos íbamos a acostar En un cuarto Iba el Stag Que iba el Dani Mi carnal En un cuarto En el otro cuarto Ibamos Chicolín Arodando Y yo Chicolín Arodando Me levantábamos ahí Tantas ventas Oh, ya sabes Qué fue Oye, pues estábamos ahí Dormidos con madre Al otro día Al otro día Nos cuenta Mi carnal Que él no podía dormir Tenía Insomnio Va Insomnio Insomnio Y estaba así El que estaba nomás Sabiendo a ver qué chingados Y había dejado El foco Mi carnal Siempre quiere luz A huevo Ok O fue eso No me gusta Mime con él Me prendió El foco Del baño Para que diera Lucecilla Y estaba el güey Que escuchó ruido En el baño Pues no se levantó O sea nomás Se quedó así como Cuando te quedas pensando Así como Qué pedo Exacto Qué pedo Así Y le dice que Lo más vio que salió Un monito así Dice el güey De este vuelo Más o menos No mames Cabrón O sea que tan grande Pelón Dice pelón Así de pelo largo Lacio De madre Bien panzón De madre así Con los zapativos Así de duende Así Como los de Juanita Así Ándale algo así Dice pero Pero me quedé así El lado Qué pedo güey Dice se fue corriendo Hasta la Uy güey Su pinche madre Y se fue corriendo Hasta la puerta Del cuarto del hotel Dice y luego Se regresó Otra vez en baño Regresó Se fue por el medio De las camas Porque estaban Las dos camas Corré por el medio De las camas Y luego corré Para el otro lado Y se metió en baño Y ya Dice pero me quedé así Güey Qué pedo güey No me puedo mover Así que no Supo qué pedo Dice nomás Me tapé todo hasta arriba Ay Diosito santo Y empezó a decir Reza y la madre Y todo el pedo Y todo culiado Y la mata Que se quedó dormido Y al otro día Nos platicó ese pedo Y así quedó Todos acá Ay no mames Qué pedo Y la madre Da dos Tres años después Contamos la anécdota Con Aldo Show Y dice Aldo Show Que a honor de su músico O a alguien Que le había pasado Algo similar Que había visto Un monito Igual en Sabinas Igual en Sabinas Que había visto Un monito Ahí en Sabinas Estaba también Yo en un hotel Igual pinche bonito Igual Chiquitito Chiquitito El alpini güey Pues jalabas con él No pendejo No no Y que se me rima la cámara Y empieza Pollo machón Pollo machón Era Margarito Era Margarito Oigan pero La presencia Este O así la aparición De duendes Que significa No sé Pero No quiero investigar Porque estoy bien culo Aprovechando el Halloween Donde puedo tirar el miedo Digo el miedo Donde pues ya el miedo Allí Allí Atrás de la puerta Y luego de repente Y el compadre Se nos adelantó El compadre Si chingada madre Y un tercero Que iba llegando Enterándose de la noticia Chingada madre Tan buen trabajo Que tenía el compadre Si trabajaba En las cervecerías Era el velador Del que cuidaba Los pinches Los barrilotes Los contenedores De Cheve Si güey Le iba muy bien Ya tenía mucho tiempo Trabajando ahí Si güey Y de que murió güey Me acabo de enterar Ahogado Ay Su pinche madre Que culero Jame Es la peor muerte Yo creo que sufrió mucho Dijo Pues ni tanto Porque se salió Tres veces a mi árbitro Vamos agarrando el peor Vájate Madre Le pasó lo mismo Al de los cigarros A ver Que estaba el muerto igual Y lo mismo compadre Era lo mismo Para ahorrar presupuesto Era lo mismo compadre Y llegó el güey Ese que tampoco sabía Como que ese güey Nunca se entera de nada Llegó también De que murió Dijo No güey Pinche cigarro Dijo Ah chingada Por el cigarro Y yo le dije Que le iba a matar El pinche cigarro Dijo No güey Iba por el cigarro Pues le atropelló un camión Cruzando el oso De la atropelló un camión Sí güey El de los cigarros Pues iba por el cigarro Ah que la chingada Eh Juana Se te ven los calzones Juana Siéntate bien Son negros los que traen No te me estés viendo nada ¿Cuál es el peor disfraz Que has tenido? A ver Pérame que me habla Pinche Julio César Junior ¿Qué? No No te estoy despintando Lo que pasa es que La pintura no agarra Te está dando hepatitis O la chingada ¿Qué pedos? Ya se acabó el pedo Mira ya estoy valiendo madre Juana Ya me voy ¿Estás estresada? Sí güey Cuando te estresas te pintas Ah o le está dando el pinche ¿Cómo se llama? El pinto El pinto Cuando te estresas Ah yo tengo un fan que se llama pinto Pinto Así se llama Así se llama pinto Le mando un saludo Sí ¿Cómo se llama? Se apellida pinto Ah y se llama Mándale saludos Y se llama melos No se llama adrián Oye ya no te lo quites guanita ¿Por qué chingada madre? Pues si ya puta madre Ya no me asusté a nadie ni nada Oigan ¿Qué chingada estás diciendo tú? Ah digo Espérame Perdón Este ¿Cuál disfraz más culero? Sí ¿Hay disfraces culeros? El que me ha tocado ver Sí O el que me he puesto yo ¿Qué te has puesto tú? ¿El culero chido o culero culero chido Que te mamaste Estaba enfermo No culero que te mamaste ¿Aquí eras dos? Es su programa Este Cámono Hombre wey Soy de De que no me Vaya No en todos los Halloween Me he vestido O sea Hay pocas veces Pero una vez dije Que no me iba a vestir wey Este Me pité toda la pinche cara de blanco Y me puse una peluca Similar Pero era también blanca wey Así Entonces lo más culero Era que me preguntaban ¿De qué vienes? No sé O sea Nada más era así Como que De blanco canoso Exactamente De nada De unos wey Me decían Ah me pareces geisha Y la chingada Pero no wey Pues como te digo No soy tan No había presupuesto No soy tan ingenioso No había No, no, no O sea ¿De qué podemos ponerle cifras? Todo blanco y canoso Todo blanco y canoso Pues qué le podemos poner ¿Eres masculero? El mío masculero Aparte de Aparte de De la pintura Aparte de la pintura Aparte de la bruja Aparte de la bruja pinta La bruja con vitíligo No te creas con nada No te creas con nada No seas mamones wey Estaría con más Es una película wey Así la bruja con vitíligo Así wey La bruja con papá No te creas No te vayas Oye Es que me veo gente Ya sé Pinche Mierda Pesco de alma A la mierda Bueno Bueno A Juan No te hablan y le pregunten Ya sabemos cuál es No seas culero Hay otro más culero ¿A poco te mamaste peor de ese? No ¿De qué? De uno más gacho que ese Sí wey Siempre lo digo Una vez hicieron un desfile de la primavera en la escuela Todas mis amiguitas disfrazadas de abejitas Y a mí me agarraron de carro alegórico O sea Oye Oye Andaba yo paseando huercas Alrededor de la cuadra Vestida de empanal Así de empanal Cargándola Pinches ojetas Pinche directora de mierda Oye Májate 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 ¿Te estás divirtiendo mucho? Sí Estoy llorando Yo lloro Te estás llorando Yo una vez me disfrazé De Leonardo y Caprio Ah chinga No mames Era cuando me acababa de poner el tinte Y yo Me parecía mal Ya nomás me pinté Me pinté morado Y los labios azules Ya no Cuando salió Lo sacaron del Titanic Cuando sacaron de Nomás le hacía así Y estaba hinchado Estaba hinchado Ya güey porque Sí Pues ya hace bien Chao porque Dije nomás Nomás me lo va a quitar Antes de que amanezca Porque si no explota Cuando los cuerpos Como los perros Como los perros en la carretera Exacto Un amigo Ahora vengo de zumbi Y un amigo Que Le decimos El zumbi también Porque ¿Qué? Le gusta que se le encarnen los gusanos en la carne Para que se le metan los gusanos en la carne Le encanta Al wey Le encanta Oye wey ¿Tú cuál es el peor? Ya te había preguntado ahorita Sí ¿Cuál es? Al de carne en salsa verde Al de carne en salsa verde Al de salsa verde Al de salsa verde Vamos a mucha risa Vámonos a mucha risa Excuse me Vamos a mucha risa Sí Parado Pues Así con la Con la La canola alegórica Ya estamos al aire Que animal Ya Porque se paró Y me lo imaginé paseando Wey Estúpido Enfóquenle Por favor Háganle un clasar Espérate wey Estás jodiendo esta mierda Es rentada Este Enfóquenle Parece que le hice una mordida A la Juanita Enfóquenle en los dientes A Chulo por favor Más cerquita Mira trae verde Wey Ahí Ese no es maquillaje Ese ya venía Ya viene ahí Ya viene integrado Oigan Este Échate el chiste Chulo Por favor Era Como es de monstruos Vá Porque es de Halloween Vá Ajá Vá Funky Strain ¿Quién? Funky Strain Frank Strain El de los chupones El Funky Strain Llegó con la Funky Strain Y le dijo Su esposa Dijo Funky Strain Amo hacer el amor Dijo No Ah chinga ¿Por qué no? Porque se primero empezó de monstruos Y luego ya como le agüito el peo Ah no ¿Qué peo? Ah chinga ¿Por qué no? O no Porque estoy mostrando Ah porque estaba en los días de Me gusta Ah chinga ¿A la chingada? Echa a ti uno Marlon Sí, sí ¿Monstruos de monstruos? No No Un chiste Un chiste Oye güey ¿Qué pedo con este saco güey? ¿Lo usas mucho? Eh no Porque me limpio los pinches mocos porque Estoy moqueando también güey Es que Es así El estilo es así torero Torero Ah si va requintado Más bien parezco picador Ay cabrón Échale Pero habla como borrego nada Es que yo no sé hablar así Con voces ¿Cómo habla borrego? No vamos a hablar como borrego nada Vamos a hablar No dale chiste 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 Ah ¿De Halloween? Sí De lo que quieras Si no traes pues De que sea Salí de De mi casa Y también Ese fue hace como tres años Que me quería disfrazar Ajá Este Salí de casa Me puse botas Y se pone billona Con sombrero Y iba de De Pues así Norteñón Mi vieja ¿Qué traes? Le dije Voy de candidato independiente Mi vieja se quedó como que chinga Te quedabas disfrazado Dije Político Joder ¿Ves que des miedo? No Asco Puñeta No 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 Échale Robert Oye Estaba aquel compadre que estaba todo así angustiado, preocupado Llega el otro y le dice Oye compadre pues que te pasa Por que estas así tan preocupado, tan angustiado No Cállate la boca No me preguntes nada ahorita Dime wey que paso Pues es que Enterramos ayer a mi suegra No mames wey ¿Y cuándo murió? Pues yo creo que en la mañana cabrón No mames Me enteraron Sí mamá Échale Sí ya para terminar Este chiste está muy pendejo Ah bueno Me lo he hecho yo y luego tú O se me ha hecho un chiste No, no, no Mejor yo y luego tú ya al final Este ¿Qué pedo? Ah sí Es que va un vampiro volando Y se topa a otro vampiro Y le dice ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo te llamas? Vampi Vampi qué Vampirito Ah ¿Y tú cómo te llamas? Otto Otto qué Otto vampirito Ay wey no mames Marlon wey Qué pedo wey Ahora anótalo Marlon No mames Marlon wey Este pedo sí es Se lo llevó la bruja Ay cabrón Marlon No, no es ese Qué pedo Un tal pinche Famear Famear Lo chupaste wey Ah me asusté wey Me asusté Marlon Que vaya a mear sordiado Que la gente no se dé cuenta wey Fue a liberar un espíritu Fue a liberarse Ah estamos en vivo Ah estamos Excuse me Aquí está Marlon de este lado Nada más que no se ve Este Fue un vato que necesitaba lana Y fue a pedirle a A la iglesia Fue a pedirle a Jesús Sí Jesucristo Necesito dinero Si pa mañana que venga No hay dinero aquí en el altar Me voy a ir con el de enfrente Así le dije A pedirle dinero No pues al día siguiente fue Y pues no Estaba nada más acá Chuy Dijo no pues me voy Y se fue al pinche cerro Uno de los más altos de Monterrey Diablo Así wey Diablo ¿Dónde andas? Diablo Y de repente se les Escucha una voz aquí atrás Que les Me estabas llamando Ay cabrón Dijo no mames Sí pero no pensé Que te me fueras a parecer ¿Qué necesitas? Es que la neta es que Ay cabrón Necesito Diez mil pesos Cabrón Yo te los doy De verdad Sí yo te los doy Por favor Dijo no no ¿Cuál por favor? Pues si te tienes que mochar Cabrón No me voltees a ver No 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 te voltees a ver Ponte como si estuvieras buscando No me voltees a ver No 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 Haz como si estuvieras buscando un balón Abajo del carro Y para abajo Bájate los pantalones Y empezó el pinche Y el otro bueno más parecido De los pinches perritos Que pones en el tablero Así ¿Cómo te llamas? Si diablo acá Ay mija Necesitas mucho el dinero Sí diablo ¿Estás casado? Sí estoy casado No paraba Traes un ritmo A ver si le calamos un día ¿Tienes hijos? Sí dos hijos Dos hijos tengo ¿Y cuántos años tienes? Cuarenta y tres No se te hace que estás muy grande Para andar creyendo en el diablo Muchísimas gracias Aquí se termina Sala de despadre Especial de Halloween Juanita El gordo y el otro Robert Gracias Y mi compadre el chulo O sea se hace Paco Zabala Y nada más y nada menos Que Marlon Show ¡Eh! 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 Mami Julio César Chávez En el audio control Y un servidor Su amigo Mike Salazar El cabrero de la comedia Muchísimas gracias Este Nos vemos el próximo lunes Hasta la próxima ¡Ánimo! ¡Adiós! Sala de hasta la próxima ¡Sala de